ahora vamos a poner la parte 2 de cómo se llama de montañas rusas por favor siéntense acuéstense porque esto va a durar mil años ya amaneció esto es todo lo que he hecho ya puse un poquito de días casi lo pruebo pero se me olvidó poner todo lo demás perdón pero ahorita lo probamos ahorita ahorita lo probamos si ahorita ahorita ya que van a conocer mis ahoritas por eso les dije que va a tardar mil años porque no sé la verdad no sé por qué en montañas rusas te tienes que tardar tanto pero lo que sí sé es que es divertido yo juego en el xbox ahora les voy a dejar en la descripción que juego si es Wii, computadora, algo, xbox, xbox one, xbox 360, no sé luego se les enseño luego se los enseño Y ya está. 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 Y ya está.